En este vídeo te daremos algunos consejos para correr por la noche de manera segura. Nos centraremos en tres aspectos. El equipo, el recorrido y la técnica que deberás adoptar. En primer lugar, el equipo. Lo más importante es ver bien y ser visto. Para ver bien, lleva contigo una linterna y asegúrate de que funciona. Corre por rutas bien iluminadas siempre que sea posible. Para ser visto, usa ropa reflectante. Ahora, el recorrido. La noche hará que sea más difícil reconocer el entorno, por lo que es importante conocer bien el recorrido a la luz del día antes de probar hacerlo de noche. Haz una revisión preliminar del tipo de superficie y posibles desniveles del terreno antes de la sesión. Elige recorridos urbanos, como los parques bien iluminados accesibles por la noche, para correr con mayor seguridad. Por último, la técnica. Correr por la noche exige prudencia, ya que la visibilidad se reduce. Corre a un ritmo lento para controlar bien dónde pisas. Estate atento al entorno mientras te mantienes alerta para poder detectar cualquier cambio en el terreno. Adata tu equipo, tu recorrido y tu técnica para poder disfrutar de tu sesión nocturna con seguridad. Es tu turno.